Film scoring es literalmente componer para películas y es una carrera súper, súper exigente. Tienes que tener conocimientos de música contemporánea y tienes que tener también conocimientos de música clásica. Porque tú no sabes si un director te va a decir, oye, yo quiero que me hagas un bossa nova para esta película como tema principal. También cómo escribir más o menos para la orquesta. Para conocer cada instrumento de la orquesta tienes que saber qué debe tocar la flauta, qué tipo de melodías toca el cello, la viola. Porque tú en cierto punto de la carrera te mandan al estudio con una orquesta y tú tienes que dirigir la orquesta, tienes que dirigir tu música. Estaba la orquesta esperándote y tú tenías que hacer las partituras para cada músico y también la partitura general para ti, para dirigir. ¡Suscríbete al canal!